La casa de Don Bartolo y su brindis de azufre. Esta leyenda es de Querétaro. Una casa embrujada que dicen que hay fantasmas y demonios. Ahí va la historia. Pasó en el siglo XVII. Don Bartolo Sandeneta, el segoviano, era un prestamista. Vivía con su hermana. Los dos tenían una vida muy cómoda, sin ningún problema económico. Al contrario, se podía decir que vivían en la opulencia. Pero había habladurías, chismes, por donde vivían que a Don Bartolo estaba enamorado de su hermana. Este señor, todos los años, en el cumpleaños de su hermana, hacía una gran celebración. Tenían muchos invitados y en todos los festejos con mucha comida y música. Y después había un brindis muy extraño que él alzaba su copa ante todos y con todos ellos oían el brindis que decía Por la señora, mi hermana, por mi ánima y por el 20 de mayo de 1701. Todos los invitados se extrañaban y se preguntaban el por qué del brindis de esa fecha. Si todavía faltaba mucho, cuando lo hacía, corría el año de 1651. Pero no le daban importancia, como faltaba mucho tiempo, pues no se imaginaban el por qué. Pasaron los años y llegó el día. Era la fecha 20 de mayo de 1701. Se oyó un gran estruendo que se estremecieron todos en la población. Todos lo escucharon y se vio un resplandor rojo. Después, mucho silencio. Pasaron algunos días y los vecinos no veían que salieran ni que entrara nadie en la casa de Don Bartoro. Ni su hermana. Hablaron a las autoridades. Forzaron la puerta y cuando la abrieron, salió mucho humo con olor a azufre. Vieron una escena espeluznante. En la orilla de la cama, la mujer muerta, estrangulada por él y Don Bartolo, pegado en el techo, todo calcinado como pidiendo perdón a Dios. Se hizo un exorcismo para que el cuerpo se despegue de las vigas del techo y caiga. Porque no se podía desprender esos restos. Y en sus manos tenía una nota que extrañamente no se quemó. Que decía, castigado por hipócrita, asesino y ladrón. Entre sus ropas se encontró unos papeles de contrato entre Satanás y Don Bartolo, vendiendo su alma por cincuenta años a cambio de placeres, riquezas y honores. El plazo era el 20 de mayo de 1701. Se cree que se llenó de fortuna y lujos para que su hermana no tuviera que buscar otro hombre. Esta casa muchos años estuvo vacía porque estaba embrujada. Había apariciones de fantasmas, espectros que hacían mucho ruido. Actualmente son oficinas gubernamentales. En las noches se abren sus puertas. Quien quiera visitarla y confirmar los fantasmas del inmueble pueden entrar. Si les gustó, suscríbanse, por favor. Gracias. Hasta luego.